Si te ríes pierdes, nivel imposible, no tengo intro con Chadezu Yaddy, tuve ese sueño de nuevo Sonido de música Se relajude con un chine Sonido de música Con ese bonito Sia, mi beter no con un hijo Él es un alegre Entre todos los lugares Con un ARS Un saludo Tener un saludo Los que están en grandes ¿A ver yo en Zafiro o no? ¡Hora de alcohol! ¡Ap! ¡Maldita! ¡Ap! ¡Corre! ¡Ap! La señora oveja ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola Susy Caneras mis rameras No mames hasta me sacan de una que por un No mames mija Si hay mas culos que estrellas Si ya te la zapa que te la plá Y cuando quiera cáigale que aquí se hay con queso Las quesadillas Vaya vaya tacubaya Si no conoce mejor ni vaya Se quiere medir los tenis Se quiere sacar la espina pa' pronto ¿Qué pasó con qué tan bien? ¿Cómo que ñoño si soy el chavo? Me extraña que siendo araña no se sepa ya esa maña Y hasta se caiga con su telaraña Acuérdense que yo soy aquel y usted es Raquel Es con Tokio, Honda y Kawasaki Pura la metro muskis mis perros De ayer a la muñeca fea Y yupi yupi el muñeco chuki ¡Galias, cara! ¡Galias, cara! ¡Galias, cara! ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quieres algo en los Engenalán? ¿Quiénes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!